En este viaje, llamado vida, ¿cómo podemos saber lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal? A veces lo virtuoso se convierte en un susurro que lucha por ser escuchado, mientras que el pecado es un grito ensordecedor. Cada lección que tomamos es un juego de equilibrio entre la virtud y la tentación. Una danza peligrosa, pero ¿qué pasa cuando esa voz de las tinieblas te grita cada vez más fuerte? ¿Deberíamos escucharla o ignorarla? Por ahora puedo decirte que ignorar nuestra oscuridad interna puede ser más perjudicial de lo que imaginas. Esta noche, agárrate fuerte, porque nos embarcamos en un viaje turbulento, pero sobre todo, único, llamado Indica. Un juego Indica, una propuesta innovadora, que toca temas poco explorados y visualmente, es muy bello, a veces, rellando casi en lo lisérgico. Y hoy, haremos un análisis a fondo, contándonos una narrativa de principio a fin. Sin más, prepárate ese café y tráete tu michi, porque yo soy el Xperia 1 y ya comenzamos. Imagina que vas descendiendo en un espacio infinito, atrapado o atrapada en tu propia mente intentando cachar figuras doradas que comienzan a hacerse más grandes y, de repente, te encuentras con la última, una que casi pareciera un premio. Al tocarla, te das cuenta que estás perdiendo la compostura en medio de una oración importante, por lo que las miradas de juicio y los susurros no se hacen esperar. La escena es acompañada de un primer primerísimo plano hacia nuestra protagonista de nombre Indica, una monja que sufre de una lucha interna bastante compleja que iremos desentrañando. El plano mencionado está desde su barbilla, dejándonos una escena incómoda para transmitirnos lo que ella realmente está sintiendo. Sofocación, nerviosismo y confusión. Una de sus superiores la saca de la oración y la manda a recolectar algunas cosas para que ya no esté presente. Indica apenas y da unos pasos cuando una voz misteriosa y retadora se hace presente en su mente. ¿Qué significa la rectitud realmente? ¿Será que es nunca sucumbir ante la tentación o será ser un juramento de castidad a pesar de la constante tentación? Ah, nuestra heroína no servía la respuesta a esa pregunta y prefería no pensar en ello, pues si fuera por ella, habría elegido la vida tranquila de las monjas, pero el destino le tenía preparado algo diferente. Esta voz está haciendo que Indica se cuestione constantemente todo lo que hace y por qué lo hace, y cada que aparece lo hace con una melodía que se entona bastante con lo planteado. El entorno es muy frío evidentemente, estamos en Rusia, pero también es muy silencioso, muy lúgubre. Solo escuchamos el viento soplar, la madera rechinar y los zapatos de nuestra prota, tocar la nieve. El resto de monjas que nos topemos siempre estarán tratando a Indica con rechazo, como una oveja negra, como alguien que no vale nada y ella solo se disculpará constantemente con la cabeza agachada. Las monjas adoraban a Indica, pues el amor cristiano se basa en la paciencia, la piedad y la fe. Pero si hablamos en un sentido puramente humano, no la quieren ni tantito. Incluso muchas solo sienten desprecio hacia ella. Pero no me malentiendan, Indica no es la culpable, sino esta voz en su cabeza. Una que le estaba metiendo ideas imperdonables para una cristiana. Su mayor sueño es que esta voz la deje en paz para siempre, pues su vida se vio reducida a una lucha constante, una resistencia dolorosa. Y no importa lo que ella intente, esta voz cada vez suena con más fuerza en su cabeza, pero sobre todo la convence cada vez más. El juego nos presenta a esta voz como el mismísimo diablo, el pecado susurrando a Indica. Y aunque ella quiere ignorarlo, él se hace cada vez más presente, haciéndola quedar mal en el convento. En el camino encontramos diferentes piezas sagradas que ayudan a diferentes enfermedades. Si se hace la oración correcta, y cada que encontremos uno, se nos añadirán puntos. Estos puntos son hexágonos dorados, los mismos que vimos al inicio, y como puedes notar, arrancamos con bastantes en el bolsillo, lo que pinta bien. Se nos otorga una cantidad más grande de puntos y hacemos las tareas que nos pidan las monjas, y así, medir nuestras buenas acciones. Así que en resumen, entre más buenas acciones o acercamientos a la fe de Cristo, más puntos dorados obtenemos, y debo decir que visualmente, este es otro aspecto que no encaja mucho con lo presentado. Acá, vuelve aquella voz demoníaca en su cabeza, y dice que, el trabajo inútil es la base del desarrollo espiritual. La obediencia es más importante que el ayuno o las oraciones. Revelando que la ponen a hacer tareas innecesarias de manera cíclica, para que ella, pues, básicamente no se escarrile, para que sepa su lugar aquí. Por ejemplo, la ponen a llenar un barril de agua cinco veces, para simplemente desperdiciarla enfrente de ella, o sea, la tiran al suelo. Más tarde, toca hacer más oración, pero al igual que al inicio, la mente inquieta de Indica, vuelve a hacer de las suyas, justo en el momento en el que debe mantenerse más serena, pues las palabras de quien está haciendo esta ceremonia, se ven difuminadas, casi ignoradas. Mientras ves salir de la boca de una de las monjas, otra monja, pero de tamaño reducido, que representa a esa misma monja, pero bailando. Una representación metafórica de lo que es que tus pensamientos, te lleven a lo opuesto de lo que se está viviendo. Pensar en algo malo, cuando debes pensar en bondad, o pensar en algo ridículo, cuando no debes ni sonreír. Todo esto acompañado de una melodía que hace todo aún más lisérgico, casi sin sentido. Cuando es su turno de pasar por el vino, esto vuelve a ocurrir, y de nuevo, se quiebra. Tira la cuchara, y todas vuelven a verla con desprecio. Pues, ¿qué le pasa a esta monja descarriada, que no puede mantener la mínima compostura y respeto que se le pide? Indica, indirectamente o inconscientemente, está rechazando aquello que se supone que debería elegir para su vida. Y ella aún no lo entiende, siente que simplemente esta voz la está saboteando. Que esto es un sabotaje, maldita sea. Esta tolerancia hacia Indica de parte de las monjas es tal, que se revela que ninguna monja debe salir del convento sin una bendición. Pero ella lleva más de un año sin recibir alguna bendición. Y con el reciente desastre, comillas comillas, que acaba de ocurrir, la mandan a una misión que le tomará tiempo. Pues debe entregar una carta a un padre de nombre Germán, en el monasterio de Danilov, y queda bastante lejos. Con esto, oficialmente, nos embarcamos en el viaje de autodescubrimiento de Indica. Pues cree firmemente, que sea lo que sea que esté en esa carta, carta que por cierto no puede leer, le ayudará a obtener la respuesta que busca. Pero la voz seguirá luchando por ser escuchada y no ignorada. El bien y el mal, en un constante juego de atención. Entonces vamos aquí, vamos allá, e intentamos ubicarnos para tener el camino pues más claro, pero no será fácil. Y la voz entra en una vez más para mencionar que, aunque estar en el convento, podría acercarla más a Dios, lo que realmente ella quería era estar lejos. Y ella responde a esta misma voz que eso no es verdad. Pero claro que lo es. Por eso perdió la compostura tantas veces inconscientemente, para que con el tiempo la mandaran lejos. Aceptar lo que acabo de decir le cuesta tanto trabajo, que comienza a ver como la estructura donde está palpita y se llena de fuego para alcanzarla. Y la voz, no para de hablar ni un segundo, soltando ideas, conceptos y afirmaciones. Ante esto, indica no para de rezar para que el fuego se detenga. Es como si el infierno quisiera acercarse a ella, o al menos el concepto del infierno. Y su rezo apacigua su mente por momentos, pero ¿podrá controlarlo siempre? Y mira que si todo esto ya es bastante duro a nivel mental, el juego de repente menciona, no te molestes en conseguir puntos, no te llevarán a ninguna parte. Adentrando completamente al jugador a esta experiencia moral y cuestionarnos si hacer las tareas o no, si recoger los objetos sagrados para hacer oración o simplemente no. De repente nos topamos con un soldado que dispara de manera impulsiva, ya que está demasiado nervioso, pero afortunadamente no nos hace daño y nos deja ir. Aunque debo resaltar, como indica a pesar de presenciar un disparo, lo primero que dice sin pensarlo es, eh, perdón, como siempre lo hace. Y resalta otro objeto divino que se encontró, que se llama Viernes de Parasqueva, que retrata a una santa, una santa de niñas, ya que las niñas siempre le pedían pues que les mostrara su futuro en el amor al hombre que amarían para siempre. Más adelante, se escucha unos gritos desesperados de una mujer provenientes de una cabaña, y al investigar vemos que está siendo violentada por un hombre, y cuando estamos por asomarnos, la voz nos dice, detente, indica lo hace y luego él responde, ¿desde cuándo me obedeces? Bueno, debes saber que el miedo es una respuesta natural y te salvará la vida en muchas ocasiones. Ya casi aparente la de juicio, si quiere ayudar a esta mujer por el sufrimiento que está pasando, o solo por ser vista como una heroína. En medio de la presión, indica se encierra brevemente en un baño para pensar que va a ser, pero entonces la voz se pone más intrusiva. ¿Viste el tamaño de esa cosa? Tal vez solo querías unirte a ellos, y justo detrás de ella aparece una mano demoníaca que le toca el hombro. Ella cae despaurida junto a un par de los puntos, y estos se desvanecen. Esto por pensar cosas que incitan al pecado, y pues sus puntos se van, es como si su vida perdiera valor. El sujeto que estaba haciendo los actos abominables, se acerca a ella con la misma intención, pero afortunadamente, alguien la salva, Ilia, quien la acompañará el resto de su viaje, debido a que busca curar su brazo herido. Él es un convicto prófugo, pero uno que habla con Dios. Acá, indica, se solta platicar de lo que normalmente, pues, no puede hablar, como, ¿serías que a la gente que no medican, sus probabilidades de sobrevivir se reducen a la mitad? Esto refiriéndose a las oraciones. Pero entonces, la cosa se pone violenta, hay conflictos de soldados, y debemos ayudar, y mira nada más a indica, anda con todo. Al escapar con éxito, ella cura a Ilia, y siguen adelante, haciéndonos saber que ella conoce todos estos vehículos, gracias a su papá, pero entonces la voz interrumpe, incitando a hacer cosas pecaminosas con Ilia. Al final, es como los chicos que imaginas en tu habitación. ¿Acaso no quieres que te toque? A lo que indica grita, suficiente. Y el hombre, bueno, este Ilia, no entiende nada, es como de ¿qué le pasa a esta mujer? Y bueno, esta discusión hace que se estrelle. Pero, sorpresa, nos aborda el segundo momento pixel art, que son sus recuerdos. Acá debemos echar unas carreritas con el papá de Indica, lo que sirve básicamente para que veamos por qué conoce tanto de cosas automotrices y de ingeniería. Volvemos al presente, y hojazo acá, que me percaté de algo muy, muy interesante. Ya sabemos que los puntos son otorgados para hacer tareas o buenas acciones, y que a su vez, son opcionales. Pero mira que en esta parte, hemos rebasado el límite, tenemos 1483 de 1470, lo que refleja que son puntos sin valor, algo impuesto para medir lo que hacemos, para calificar nuestras acciones. Pero bueno, seguimos el camino, y en la charla, Ilia menciona que lo de su brazo fue debido a un accidente de tren, pero piensa que todo está pasando por algo, que esto es un plan de Dios. Por algo se encontró con Indica y lo ha podido curar, pero ella dice, oye, si fueras el elegido de Dios, entonces, ¿por qué no te ayudó a curar tu brazo por completo? Y la respuesta que él tiene ante todo esto son los Kudets, o el Kudets, una reliquia sagrada que se encuentra en la iglesia de Damasceno, en Espasov, y son capaces de curar la infertilidad, la falta de sobriedad, la infidelidad, así como otros problemas físicos y aflicciones al alma. Por lo que Indica se ve envuelta en un conflicto con aquella voz, porque por un lado quiere encontrar el Kudets, y por otro quiere entregar la carta, y obviamente están en ubicaciones distintas, así que la voz le dice, abre la carta, velo por ti misma. Y ella dice, no, abrir una carta ajena es peor que no entregarla. Y él pregunta, ¿qué tan peor? Y ella dice, pues no sé, el doble de peor supongo. Y así se van en la conversación hasta que la convenza de abrirla. Sin duda, pensamientos bastante escabrosos, pero entonces, la voz le dice una frase clave. Ah, no le tienes miedo al pecado, le temes a lo que está escrito en la carta. Entonces, mira, mejor no la abras. Esto impulsa Indica a abrirla, y el escenario de nuevo parece palpitante y envuelto en fuego, debido a que siente que está haciendo algo malo. La carta es una expulsión definitiva del convento, y la voz no para de reír. Ni siquiera cuando la monja esa que quedó preñada, la expulsaron. Y ella, con tal de no escuchar esa voz, comienza a rezar de nuevo para apaciguarla de su cabeza. Total, que logra salir del nuevo aprieto moral, y como ya leyó la carta, se ofrece a acompañar a Ilia por el kudetz. Ya que presiente que eso resolverá sus problemas, la voz se irá y podrá volver al monasterio a recibir el perdón. Así que igualmente será un viaje largo, habrá más peligros, más cuestionamientos. Pero estaremos más cerca de la verdad. Luego acá se ponen a filosofar con el tema del perro que acaban de esquivar. Y dicen, ¿un perro tiene alma? No se sabe. ¿Se necesita un alma para amar? Probablemente sí. ¿Pero se puede amar sin tener un cuerpo? No. Pues según ella, se necesita oler y sentir para amar. Se necesita un cerebro para tener recuerdos. Y mira, que sí se puso muy existencialista esta indica, pero es bastante interesante. Pues plantea la idea de que lo racional es lo que nos hace amar, pero lo emocional, a lo que se le atribuye como alma, ¿dónde queda? Así nos aborda el tercer recuerdo de pixel art, una noche estrellada en la que un sujeto simplemente quiere impresionar a indica de manera romántica. Volviendo al presente, seguimos abriéndonos camino con mucho cuidado, porque pues nos infiltramos en una fábrica de pescado donde antes trabajaba la mamá de Ilia. Y por alguna razón, crean latas de tamaño gigantes codihueva de pescado, eso está muy extraño. Al poco rato encuentran un gran horno y se desnudan para calentar sus cuerpos. Pero no andes de pecaminoso, porque hacen una división con una manta y esta indica no cae en tentaciones, así que sigamos. Acá vuelven a plantearse cosas existencialistas que vale la pena resaltar, pues ella dice que fue su voluntad unirse al monasterio, pero cuando una decisión es motivada por algo más, ¿es realmente una elección? Cuando un arroyo se topa con una roca, ¿decide qué camino tomar? Pues cuando elegimos, tomamos en cuenta experiencias pasadas, analizamos los beneficios que esta decisión nos pueda dar, pero a veces dejamos el razonamiento de lado y nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestras pasiones. Entonces, ¿estamos tomando la decisión correcta? ¿Será que lo emocional que llevamos dentro es el alma que tenemos? Carajo, me encanta que esta historia plantee conceptos tan interesantes y que estén sembrados en la mente de una monja a finales del siglo XIX, pero cuéntame en los comentarios, ¿crees que deberíamos tomar decisiones sin tomar en cuenta nuestras emociones? No lo sé, ¿qué tal que eso nos hace menos humanos? El demonio interrumpe tremendo momento filosófico, diciendo que la humanidad siempre habla de almas, almas aquí y almas allá, pero nadie sabe lo que realmente es, y tiene razón. Pues el alma es un concepto al que se le ha intentado encontrar una respuesta durante milenios, pero existen ideologías distintas sobre ello, y cada uno elige la que mejor se adapte a sus creencias, por ejemplo. Sabemos que para el cristianismo es un elemento inmortal que es juzgado después de la muerte, para decidir su destino eterno. En ella, se envuelve lo que hicimos bueno o malo. Por otro lado, para la neurociencia, es la conciencia y la percepción del yo. Para la psicología, es estudiar el comportamiento, los pensamientos y las emociones, y para la filosofía de la mente, es explorar esa parte de nuestra cabeza y su relación con nuestro cuerpo. Cuéntame en los comentarios, para ti, ¿qué es el alma? Y agárrate porque acá indica, sigue de filosófica y suelta tremenda frase para no dormir. ¿Por qué Dios nos otorga la libertad de elegir si al final solo le satisfacen ciertas decisiones que son correctas? Simplemente pudo haberme creado de una manera en la que a él le gustara más y ya. Y ojo, porque esto son meramente cuestionamientos de indica, no es la verdad absoluta obvio, pero es muy interesante lo que alguien en sus zapatos puede llegar a pensar. Más adelante, logran infiltrarse a un lugar de confort para Ilia, donde una gran luz y un ventilador reflejan partículas que dan bastante paz. Y ahí, Ilia le muestra a indica algunas cosillas que él guarda como recuerdos. Entonces indica, canta un poco para acompañar el momento. Lastimosamente, la infección que Ilia tiene en su brazo, está avanzando y se desvanece. Así que toca inyectarlo de nuevo, pero por los nervios, Indica rompe la jeringa y el pánico se adueña del momento. Entonces ella decide que le va a cortar el brazo con una máquina que está ahí que corta pescado. Y así, pues pare la infección. Ella extiende su cuerpo y prepara el brazo. Y la cuchilla baja con una fuerza descomunal. Sin duda, será una escena muy difícil de soportar. Y oh sorpresa, Ilia despierta de a poco de su desmayo. Por lo que indica, aparta su vista de la cuchilla, pero él se inquieta mucho más. No sabe qué está pasando, pero ella, para calmar el momento, lo besa. Y si tu mano derecha te hace caer en el pecado, córtatela y échala de ti. Pues mejor perder uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5.30 Indica se fuma un cigarrillo mientras intenta tranquilizar el shock de Ilia, quien le culpa de salirse del plan de Dios, de ir en contra de lo que Dios hubiera querido, o incluso diciéndole que desde que la conoció, Dios ya no le habla. Él iba por el Kudetz para sanarse y como Indica al lugar de esperar la sanación le cortó el brazo, él lo toma como una traición. Así que a partir de aquí, Ilia decide tomar su camino por separado. Indica por primera vez se preguntó si cometió un error. Se preguntó por qué cada escalón hacia su búsqueda de Dios más bien acercaba al diablo. Entonces ella menciona constantemente, Dios, háblame por favor, aunque sea una vez, dime algo. Dime si esto era parte de tu plan. Además, no hice nada malo. Si no hubiera cortado su brazo, él hubiera muerto. Bueno, lamentablemente él no le habla, pero ella está cada vez más cerca de la iglesia de Demaceno, en Spazoff. Y ella está en ansiedad, pues... ¿Qué tal que va tarde? ¿Qué tal que la rechazan? ¿Qué tal si no es digna de un milagro? ¿Qué tal que su certeza en el plan de Dios es otro delirio más? Su cabeza está enredada en una cosa tras otra, mientras una melodía de lo más extraña, que viene de una cabaña, nos acompaña en la caminata. Pareciera un mal augurio. Buscamos aquí, buscamos allá, con tal de encontrar el templo sagrado, y a ratos nos topamos con Ilia, pues, recuerda que él está buscando el mismo lugar. Pero, amigo mío, amiga mía, dime qué carajo es eso que está trepando las paredes. Se mueve cada vez que nos movemos, y tiene una forma retorcida casi surreal. De su cabeza salen unos grandes cuernos, por lo que es el demonio que nos ha estado acompañando. Pero, ¿por qué sus movimientos son iguales a los nuestros? Bueno, no cambies de canal, porque después de mover aquí y allá, ambos se encuentran con la iglesia que tanto buscaban, por lo que, puedo decirte, que hemos llegado al tramo final. La arquitectura de este templo es colosal, de proporciones bíblicas, y al abordar en los interiores, se encuentran con un sacerdote que les dice que ya es demasiado tarde, que trasladaron el Kudetz a otro pueblo. Pero indica, presiente que siguen aquí, y les ruega por ver el milagro, que ha pasado por mucho, y que incluso podría morir si no presencia el regalo divino. Bueno, eso sí fue un poco más dramático de su parte, pero creo que es el peso que ella siente por las otras monjas, es como de, mira, si no me salvo ahorita, me voy a podrir en el infierno. También ella aprovecha esa confidencialidad que tienen los sacerdotes de no decir nada de lo que se les puede confiar, y le dice, mire, ve ese de ahí, mi compañero, es un convicto que escapó de la cárcel, solo por ver este milagro. Y mira que su intención es buena, de tratar de convencerlo, pero que le pasa, como le dice eso. Este señor se convence, y va por las reliquias, pero regresa con un soldado, para capturar a Ilia. El momento es tenso, el momento es dramático, y en medio del caos y el forcejeo, accidentalmente la bala impacta a... el sacerdote, por lo que ellos mientras van a presenciar, lo que vinieron a buscar. Ilia le pide a Indica, que le sostenga su brazo, como que intente pegárselo, en lo que él, pues, comienza a rezar. Pero afuera otro soldado ya los acecha, y le da la cuenta de tres, para salir con las manos arriba. Ilia ignora todo, y besa el Kudetz, con una fe inquebrantable. Pero a pesar de los intentos, no sucede ningún milagro, y él, crea su propia jugada para escapar, dejando sola a Indica, quien es capturada. Otro momento pixelart aparece, solo para mostrar que Indica, se involucró con este muchacho, el que quería seducirla, y luego, hizo actos pecaminosos con él. Luego a este sujeto, se le aloca, y le dice a Indica, oye hay que robarle a tu papá, para irnos bien lejotes, y ella le dice, oye que te pasa, y el señor, pues va, le roba al papá, y el papá, le dispara. Y este vato termina muerto. Fuera del momento pixel, volvemos aquí al presente, y mientras llevaba a Indica a su celda, uno de los que la guían, le cuenta la historia de Makar el Guadaña, un hombre que tenía tres hijos varones. Un día, sin querer, le dejó caer un estante a uno de ellos, y este dejó de sentir sus piernas. Cada noche, él lloraba de agonía por el dolor, y un día Makar se desesperó, y mató a su propio hijo, para que según él, dejara de sufrir. A todo esto, el sacerdote le dijo, felicidades, tu hijo irá directo al cielo, porque está libre de pecado, él nunca pecó, así que mira, le diste un regalo después de todo. Y entonces Makar mató a sus otros dos hijos, y con el tiempo, lo hizo con los hijos de los vecinos. En total, mató a siete niños. Entonces Indica expresa, ¿y por qué Makar es un santo? Verás, Makar sacrificó su alma por un bien común. Bueno, ¿y por qué me cuentas esta historia? Dice ella. Porque tal vez le dieron el mismo obsequio al sacerdote que murió hoy, pues él es puro. Entonces Indica es encerrada, y se le hace saber que será colgada, al igual que Makar. Ella en pánico le ofrece pagarle al guardia, con tal de evitar tan infame destino, y este se acerca a ella mientras acaricia su cabello, y evidentemente, abusa de ella. Las paredes, mientras esto sucede, se quiebran y se llenan de aquel fuego y color rojizo que aparecía cuando estaba el demonio. ¿Y nuestros puntos? La fe y las buenas acciones que habíamos acumulado, se desvanecen hasta quedar en ceros. Se degradan junto a Indica, pues ella siente que ha perdido todo su valor con lo que acaba de hacer. Indica flota en un mar rojizo junto al demonio, mientras discute con él. Dejé todo lo que he creído para encontrar un camino. Pero ¿un camino adónde? A mi bando, supongo. ¿Pero qué bando? ¿El bien y el mal? ¿Siquiera sabemos lo que significa la palabra mal? Probablemente algo proveniente del pecado, algo demoníaco, algo que se evita con los mandamientos. Realmente voy a pretender toda una vida, que no quiero algo que realmente quiero, que no siento algo que realmente siento. Luego el demonio menciona. Indica, una vez me dijiste que querías algo equitativo, porque no quieres injusticia. Pero entonces, dos personas que tiran un dado y a una le sale seis y a otra dos, ¿es injusticia? Esto es algo racional, que tachamos de injusto cuando no es así. Indica le pide al demonio que la deje en paz, que la deje sola, pero él solo se podrá ir cuando ella deje de desear que se vaya. Pues el bien y el mal, el frío y el calor, simplemente se miden con un termómetro. Pero Dios y el diablo siempre la van a acompañar, pues no puede existir uno sin el otro. Tú eres ambos. Indica debe abrazar esa oscuridad que la acompaña. Entender sus demonios internos. Por eso menciona. Me iré cuando dejes de desear que me vaya, pues ella debe escuchar aquella voz que simplemente le quiere hacer entender que debe aceptar sus defectos e imperfecciones. Este plano es un paralelismo y antítesis de la escena inicial. Una caída en lo más profundo de la mente en busca de respuestas. Indica buscando su identidad bajo ambos conceptos que la vida le ha presentado y que debe entenderlos. Volvemos al plano de la prisión y el desgraciado del guardia, a pesar de lo que acaba de hacer, decide no dejarla salir. Pero entonces el mismísimo demonio se aparece en escena físicamente y lo detiene para que ella pueda escapar. Pero si te fijas bien, en realidad no hay demonio. Es un estante, lo que revela que ella misma tiró el estante. No existe un demonio físico más que las acciones de ella y cómo las percibe. Finalmente, Indica se hace con el Kudetz con un señor de una casa de empeño, ya que Ilia cuando vio que no valía mucho, solo llevó a este señor a cambio de una trompeta. Y mira, Ilia está por ahí emborrachándose porque ya no le encuentra sentido a la vida. Indica se mira en un espejo y su reflejo es el demonio por completo, pues para sus creencias, no podría ser más que ese ser abominable por el peso que siente de sus pecados, indicando que sus acciones han afectado profundamente su autopercepción y que sus opiniones religiosas no la ayudan a completar su aceptación. Y aunque ella intenta lo mismo de hace rato, besar la reliquia para ver si consiguió un milagro, no sucede nada. Pero oh sorpresa, si lo agitamos, saldrán incontables puntos del juego, retratando que la figura desprende un valor que cada uno le quiera dar. Y cuando ella se da cuenta que ni siquiera con esos puntos puede volver su reflejo a la normalidad, entonces entra en desesperación y abre la reliquia para encontrar algo, una salvación, una respuesta. No es hasta que ella ve que está vacía cuando logra esa autoaceptación y ver su reflejo normal de nuevo en el espejo, pues se da cuenta de que la decisión de verse como alguien maligno o no, siempre ha dependido de ella. Digamos que se quita esa carga que desde niña se le habían puesto y puede empezar una nueva vida desde cero. Sin duda, esta es una historia que puede tener diferentes interpretaciones de su final. Así que me encantaría que me contaras en los comentarios para ti qué significa todo esto, pues todos nosotros tenemos percepciones y opiniones diferentes. Por ejemplo, yo tengo una teoría un poco retorcida que va más a lo psicológico que a lo religioso, y es que al final, cuando ella vuelve a verse tal y como es, hay un silencio sepulcral y no está el señor, y tampoco Ilia, como si llegaran a entrever una esquizofrenia que ella sufrió por esa constante lucha interna que tuvo en su mente. Además, hay momentos en los que las estructuras son ridículamente grandes, casi como delirios, pero quién sabe. Puede que hasta esa exageración sea también una crítica social. Fuera de ello, otra cosa que me encanta como retrata el juego es el soundtrack, pues pone melodías extravagantes y que desentonan con la escena. Tal y como indica, se va sintiendo en su viaje de autodescubrimiento, sintiendo cómo sus pensamientos y acciones desentonan con la vida que se supone debería de vivir. Gracias por llegar hasta aquí, espero que hayas disfrutado de esta narración y análisis, y no olvides ver el resto de contenido que tengo para ti. Yo soy Alex y nos vemos en la próxima. Buenas noches.